tal gente como andamos bueno ahora vamos a hacer otro vídeo vamos a ir para la cabaña donde puse las cámaras pero ahora voy a subir hasta arriba al cerro está mero arriba hay mucho venado y vamos a poner una cámara vamos a ir mi compa aquí vamos a ir a chequear y a poner una cámara un ojo de agua que la verdad y hay mucho venado y siempre sale bastante de nada en ese ojo de agua estábamos ahí no allá son las 6 15 de la mañana vamos a echar una vuelta ahorita vamos a echarle para arriba y a ver si pues hacemos el segundo vídeo de las cámaras ahora que voy a chequear las de una vez voy hace que hace tres semanas me parece que están puestos o van a ser cuatro así de que quiera chequearlas a ver qué onda raza ojalá les guste el vídeo y andamos y ahí va mi panther vámonos raza esta es la cabaña raza y nos la pasábamos a todos dar esta cabañilla para que todavía vienen los dueños con un asadorcillo y no la pasábamos raza todo y dormíamos y se engañaron todos los trastes tiraron todas las joyas este saborcito fue que hay teporo chavales allí antes estaba su bañito y aquí nos la pasábamos viendo esas arboleras llegamos a tomar unos ositos unos venados chulados está bonita esta cabaña está bonita esta cabaña aquí es donde nos la pasábamos a todo dar y vamos a hacer mucho mosca oye refri la cacería de oso se abrió el sábado este que pasó se abrió esta decima cabañilla que está aquí está bonita se abrió el sábado la última el sábado se abrió la cacería de oso pues no traemos licencia no traemos y no agarramos porque la verdad está difícil agarrar los osos pero bueno ahí seguimos raza fíjense híjense la patina látima esta chiquilla cuidado le dan un pavor hay este otro pasadero aquí animales bajan a tomar agua quien te quiera está feo gente ahora los caminos viendo la pante el ramazo raza está feo aquí vale acabamos de salir de ahí limpiándolo hay que limpiarle raza parece que aquí se puede arribita parece que aquí hay un caminito hay un pinche agüita aquí se pega todo un baño al oso a gusto ahí viene el pasadero más que de allá de aquel lado el rinche chorre está buena la rinche agua aquí la chulada que se pierde ahí ahí se acaba el agua raza ya no hay para abajo un arroyito chingón está lleno de basura aquí salen otra vez le ha dado para arriba raza todavía media oreja para arriba chicos vamos no raza hay un pinonone para arriba raza esos como tiene 100 yardas no anda la pantera del pinche y piedregala madre vámonos raza, continuamos aquí ya se acabó el agua hay agua por donde quiera raza un fondo de agua para arriba se me caen en una víbora aquí la lagartija no se me viene raza mira la dice por ahí la raza a veces me dan ñañar a salverla está bonita pero me dan cosas esas pinches en cadera así que algo muy importante raza cuando sales a caminar con estos calorones hay que ponernos protección para las víboras de cascabel recuerden porque si no una mordida y no llegan a su casa el amigo pues trae sus botas que son para víboras amigo hijo de si ya tengo suerte para las víboras por eso siempre me las pongo donde quiera que ando y más con estos calorones que hay ahorita raza así que no se les olvide cazadores pónganse su protección para la víbora un guarnice grande raza y aquí está una aquí bonitas aguardornillas hay una manada grande aquí hay un guarno para arriba hay un guarno para la víboras deいた y acá estamos llegando hasta arriba vamos a poner en este ojito de agua las cámaras allí ahí está el pino ahí vamos a ponerla que grabe aquí esa pinche pantera vamos a pegarle una buena aquí hay mucho rastro de nada y luego no hay agua aquí van a salir buenos animales aquí van a salir no alcanza la cinta no alcanza la cinta yo creo alcanzó la cinta rastro vamos a hacerle otra estrategia voy a ponerle soda porque no alcanzó la cinta rastro de agua y y y y la cinta rastro de agua la cinta rastro de agua la cinta rastro de agua y y y y y y y la cinta rastro de agua y 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 vamos a ver que sale y seguimos vamos a echarnos un pinche juguito con galletas saladas manguito que trae el amigo oh pinche mango una chulada son mango enano son los de Blancañeda ahorita van a ver probar este mango como que como que está muy chiquito para el taste la chulada de mango pero está muy pequeño apenas quiero agarrarnos el sabor como que no tienen almendras nomás el combustible como que no tienen almendras nomás el combustible no, no creo que sea vegetariano listo ahí quedó la cámara vámonos raza nos vemos hasta la temporada de venado el ojito de agua a ver que sale ahí está el pino ahí está el agüita raza hace tres años había puesto las cámaras aquí había venado muy grandes ojalá y todavía sigan ya hemos tumbado varios pero ya no había vuelto a poner las cámaras así que ojalá y salga algo bien vámonos raza chulada el terreno bueno animal hemos bajado de aquí miren que andamos en las alturas altísimo gente miren que raza ahí quedó este video de las cámaras aquí andamos al 100 on vamos a en un rato bueno a ver si lleguemos los venaditos algo seguimos al 100 como les digo suscríbanse denle like activen la campanita para seguir subiendo videos raza y no se pierdan ni uno así de que ahí estamos cuídense de la campanita y vamos a ver las cámaras